Ponemos pulpa de tamarindo Ponemos un pepino con todo y cáscara Sin las puntas y lo enrollamos Delicioso Seguimos partiendo todos los pedacitos Y así van quedando Vamos a prepararlos con un poquito de chamoy Van a quedar deliciosos chicos Deliciosito Y pelinocito Vean este delicia chicos Un mancar Vean esto chicos Está delicioso Y algo tranquilo Mmm 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 Mmm